Mi nombre es Melvin Torres, nos encontramos en Bridon Corp, ubicados en Carolina, Puerto Rico. Bridon se dedica a la venta y distribución de equipos médicos descartables y durables también. Vende desde un algodón hasta una cama de cirugía. Dentro de ese abanico estamos hablando de guantes de cirugía, batas de cirugía, bisturí, mascarillas, gorros, chucobers, sábanas desechables, todo lo que un hospital o entidad médica necesite para su entidad, nosotros lo tenemos. El reto mayor fue tratar de posicionar tus productos y más que tus productos, tu marca, en un mercado tan grande como es el mercado de la salud. Yo creo que ese fue uno de los tropiezos al principio. El otro reto pues obviamente es la parte económica. La mayoría de los negocios cuando comienzan, bien pocos cuentan con un capital. O alguien que les diga, no, toma. Nosotros comenzamos realmente con un capital muy bajo de nosotros mismos. Oriental entra en un momento crucial en la carrera de nosotros porque estuvimos tocando puertas, puertas, puertas y nadie nos daba la mano. Donde otros bancos, en donde teníamos las cuentas antes, en los otros bancos nos rechazaban. Las líneas de crédito eran bien bajitas, como que no creían en nosotros y Oriental sí creyó en nosotros. Nos ayudó. Ahora ya estamos con nuestro asesor que es Braulio, que también es espectacular. Siempre está dispuesto y pues ha sido nuestro socio, nuestro aliado. Oriental nos dio la mano cuando más lo necesitábamos. Y lo sigue haciendo porque es una relación de tú a tú todo el tiempo. Hemos tenido muchos retos. Tuvimos un incendio en el 2016. Se nos quemó toda la empresa. Llevábamos tres años operando y se quemó toda. Y tuvimos que volver a empezar desde cero. Un fuego. Cualquier persona que pase por eso, la mayoría de las personas yo creo que no vuelven a arrancar. Y a nosotros fue totalmente lo contrario. Eso nos impulsó más. No fue fácil, pero nos impulsó más a querer llevar la empresa hacia adelante y al otro nivel. Y no dejarnos vencer por las adversidades. Que la gente a veces le pasa algo malo y se quita, no sigue. Pues nosotros vamos a seguir adelante, podemos y volvemos a sacar la empresa. Y antes nos empezó a ir mucho mejor. Sí se puede hacer negocios en Puerto Rico. Siempre y cuando tengas la fuerza, la dedicación y afrontar los retos que van a venir siempre en este proceso, que es comenzar un nuevo negocio, sí se puede. Y pues obviamente luego de eso, buscar las entidades que te puedan ayudar, que en este caso a nosotros fue Oriental Bank.